Buenos días, necesito que todo el que vaya llegando que vaya compartiendo rápido, esto es una directa que voy a hacer bastante rápida. Buenos días, soy la hermana de Dizan Gainz Amoré, detenido de UNSJ, periodista independiente, hace más de 6 años, con el cual la dictadura se la tiene totalmente cogida con él, están ensañados con él. Vuelvo a recibir una llamada de mi hermano, estoy bastante nerviosa, no sé si lo notan. Les digo que dejen el ensañamiento ya con mi hermano, la seguridad del Estado no sé lo que está haciendo, no sé lo que está, la mano de ellos está detrás de todo esto, yo lo hago responsable de todos ustedes, lo que sea con mi hermano. Dejen el ensañamiento con mi hermano, acaben de hacer un cambio de prisión, que mi hermano es primario, mi hermano no es ningún criminal, mi hermano no mató a nadie, mi hermano es preso político. Que no digan más que en este país no hay presos políticos, que aquí sí hay presos políticos. Y ya no solamente temo ahora por mi hermano, estoy también teniendo temor con mi hijo de 12 años, que va a la escuela solo y regresa solo, y estoy teniendo temor por mi madre y por toda mi familia. Por favor, dejen el ensañamiento ya, tienen tremendo ensañamiento con mi hermano. Mi hermano ya está pidiéndome y está hablando conmigo esta mañana bien temprano, me ha despertado, que apenas yo puedo dormir, me acuesto 3 y 4 de la mañana, mi hermano me ha despertado con una llamada que quiere que lo cambien de cubículo, está teniendo problemas y no me quiere decir el problema que es. Está pidiendo que lo cambien de cubículo y el jefe de la prisión este está enfermo en su casa, y hasta que él no aparezca, como ellos son casos especiales, según ellos, no pueden hacer nada. Yo lo vengo diciendo hace 6 meses y pico, que yo quiero un cambio de prisión para mi hermano. Mi hermano no es ningún criminal, mi hermano no pertenece a esa prisión de kilo 8 de máxima severidad aquí en Camagüey. Mi hermano pertenece a otra prisión, es que no pertenece a ninguna, pero de hecho debe estar en otra prisión, no en esa prisión. Se la tienen ensañada con mi hermano, yo no sé lo que va a pasar, ni me interesa lo que vayan a hacer, de ahora en adelante lo hago responsable a todos ustedes, de todo lo que suceda, fíjate. A mí pueden venir ahora mismo y buscarme, que lo hago responsable a ustedes, y siempre va a haber una persona que saque la cara por mí, pero les digo algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pararme frente al partido y pedir libertad para mi hermano, caminar por las calles con un cartel yo, Disney Azar, y pedir libertad para mi hermano, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Me están llevando al punto de hacerlo y lo voy a hacer. Yo no creo en eso, que un solo palo no hace un monte. Yo sí salgo por ir para allá y grito donde tenga que gritar. Lo mismo frente a la fiscalía, que frente al tribunal, que frente a la misma prisión, que en el partido, que en la delegación, para donde tenga que ir voy. Yo no sé cómo pueden haber tantos familiares aún a esta fecha, pudiendo poner la cara, la cabeza tranquila en una almohada, teniendo a su familiar preso con todo lo que está sucediendo, que saben que hoy, que hoy, se acuestan vivos y que pueden amanecer muertos. Y que pueden amanecer muertos. Que dejen ya el ensañamiento con mi hermano. A mí ninguno de ustedes me va a desquiciar más de lo que yo estoy. Dejen el ensañamiento, porque si tengo que salir por ir para allá gritando la libertad de mi hermano y patria y vida, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Así que la seguridad del Estado, que dejen el ensañamiento con mi hermano, que no le manden más reclusos a reclutar la vida y la asistencia, para que lo sepan bien claro. Y hago responsable de todo lo que sucede conmigo y con todo el mundo y con lo que sucede conmigo de ahora en adelante. De ahora en adelante. Porque si vuelvo a recibir una llamada de mi hermano, que sigue el ensañamiento, que no lo cambian de cubículo, que no lo cambian de prisión, voy a salir. Yo sí voy a salir. Yo sí voy a salir. Yo sí voy a salir a las calles. No me importa nada. Y esto no quiere decir que yo estoy incitando y no estoy incitando a nadie. Aquí cada persona es un mundo. Y cada cual es adulto, es mayor, hace lo que quiere. El que quiera seguir denunciando dentro de su casa, donde nadie escucha a nadie, donde no se pronuncian los derechos humanos de otro país, donde aquí no se pronuncia ni lo ni sé con la cantidad de niños que hay presos, aquí no se pronuncia a nadie. Porque a ver, Díaz Canel, que vive dando vueltas por no sé dónde y por no sé dónde. ¿Por qué no vienes a ver, mijo, la situación de los presos? ¿Por qué no la vienes a ver? Porque para ti esos presos políticos son perros, porque son vandálicos. No, yo no soy ninguno vandálico. Aquí ellos salieron el día 11 de julio por un cambio. Y todos estos estúpidos revolucionarios, que ahora con el regalito de las donaciones, lo que siguen es tapando la sinvergüenzura y se callan la boca. Se callan la boca. Yo no, a mí nadie me calla la boca con nada. Y no tengo pase con ustedes. Y mucho menos diálogo con la dictadura. Si no hay un cambio rápido con mi hermano, o de cubículo, o de destacamento, de cubículo, o de prisión, voy a ir para donde tenga que ir. Ya yo no voy a ir más a fiscalía, hacer una atención a la población para que se rían de mí, ni me voy a sentar con más nada. Yo no voy a dialogo con la dictadura. Yo voy a salir. Y si tengo que salir para las calles a pedir libertad, yo solita por mi hermano lo voy a hacer, para que lo sepan. Para que ustedes no sean los c*****s. Vamos a ver quién tiene los c*****s más grandes aquí. Dejen ya el ensañamiento con mi hermano. Dejen el ensañamiento con mi hermano ya. Que esto se pasa ya de castellano. Esto es demasiado ya. Esto es demasiado y no lo voy a aguantar ni lo voy a permitir. Yo sí no voy a permitir que mi hermano se acueste un día y que me amanezca muerto y que todo quede empapelado, porque aquí todo queda empapelado. Aquí no queremos más muertos, para que lo sepan. Y sí, tenemos presos políticos. Tenemos una bola de presos políticos. Salieron el día 11 pidiendo la libertad y pidiendo un cambio. Que aquí no estamos muriendo de hambre. ¿Cuál es el problema? Eso no es mentira. ¿No quieren tapar el sol con un dedo? ¿Por qué no vienen en visitas nacionales de La Habana aquí a hablar con presos por presos? ¿Por qué no vienen? Porque para ustedes los presos, porque he dicho por ustedes mismos, por la seguridad del Estado, por los jefes de cárceles y prisiones, por ustedes mismos dentro del mismo lugar interno ahí de los presos, para ustedes los presos que violan niños, que violan niñas y que matan y que tienen hechos de sangre, son revolucionarios. Y los otros son unos vandálicos. ¿Qué vandálicos? ¿Qué cosa? Aquí los únicos bandoleros son ustedes. Y los únicos descarados y cínicos son ustedes. O se pronuncian ya, o hacen lo que tienen que hacer, o yo voy a salir. Voy a salir. Y no creen que estoy sola ni que me voy a quedar aquí, y como que voy a salir y que nadie va a saber de mi desaparición, porque ustedes desaparecen a las personas. Para que lo sepan. Ustedes desaparecen a las personas. Y yo no quiero dialogar con nadie. Yo no dialogo con la dictadura. Conmigo es libertad para mi hermano, inmediata, o un cambio de prisión. Mi hermano no pertenece ahí a Kilo 8. Está en la prisión de máxima severidad. Un muchacho que nunca ha estado preso, que no le debe nada a este gobierno. Un muchacho que nunca ha estado encarcelado por nada, ni ha matado ni ha hecho nada. Está con presos comunes que le piden 40 y 50 años que matan a cualquiera. Para que lo sepan bien claro. Si tengo que salir yo sola, voy a salir. Voy a salir con un caldero en la mano y voy a gritar y voy a hacer lo que tenga que hacer. Se acabó. Yo si no me voy a quedar ya más aquí denunciando, todos los días como denuncio, o tratando de que no sé quién saque una foto de mi hermano, no. Si tengo que hacerlo yo misma, yo sola. Yo no creo en eso, que un solo palo no hace monte, caballero. Al que le duele, le duele. El que no lo quiere hacer, ese es su problema. Cuando le maten a un hijo, le maten a un familiar, ese es su problema. Ese es su problema. Pero yo sí me voy a empezar. Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Yo voy a dar un margen a ver qué es lo que hacen ellos con mi hermano. Bueno, si yo no hacen nada con mi hermano, yo estoy decidida a todo. Y voy a salir completo, no me importa nada. Ya lo saben. Compartan y todo el que esté de acuerdo conmigo y todo, esté muy atento a mi persona, porque no sé lo que vaya a pasar. De ahora en adelante, en este mismo minuto, no sé lo que vaya a pasar. Porque yo estoy enseñado tanto conmigo como con mi hermano, como con todos nosotros. Buenos días. Gracias. Gracias.